Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, muy bien. En esta ocasión vamos a ver Gru, mi villano favorito 4. Bueno, aunque ya no es tan villano que digamos, ¿no? Comenta qué te parece este cambio de Gru, dejando la tiranía. Ahora Gru y Lucy dan a luz a Gru Jr. Y ahí Gru, con su hijo y un aprendiz, robarán algo para detener a los nuevos villanos de turno. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like y comparte. Así que prepara tu mate, ponte cómodo, que comenzamos. Todo comienza con Gru junto a los Minions. Llegan a una fiesta en su auto de lujo. Se visten para la ocasión como seguridad. Tienen un objetivo, Maxime Lemann, debe ser capturado. Cuando entran a la fiesta, se encuentran y este le gasta haciendo chistes de que está fuera de estado. Que aún no han logrado nada. Gru le dice que una vez capturó la luna, aunque siga ahí. Una doña le da el premio a Maxime. Él dice que le encantan las cucarachas. Luego de investigar su velocidad, fuerza e inaplastable, decidió mutar con ella para ser imparable. Esto ya es demasiado. Los Minions, al ver esto, uno se quita el traje y le tiran veneno de inmediato. Maxime le pregunta a Gru qué piensa. De inmediato le dice que está arrestado. Se resiste y acaba enseguida con todos. Hasta que Gru le tira una red y es atrapado. No por mucho porque se suelta y va por él. Le arroza con sus garras, dejándole una marca en el rostro. Maxime jura vengarse amenazando que no siempre estará a salvo. Cuando Gru llega a su casa, Agnes le muestra que enseñó a sentar a su cabra. Pero no. Ahí aparece Lucy preguntando si consiguió la leche para el bebé Gru. Trajo de todos los estilos, menos la normal. Es que ya no hay. Cuando Gru alza al bebé no hay muy buena química. Hasta se pregunta si lo quiere. Ya que con su madre se lo ve más que feliz. Intenta darle una bebida y no quiere. Así Gru llama a los Minions para que lo cambien. Llega a Tarcerón a darle aviso a Gru sobre la amenaza que le hizo Maxime. Esto preocupa, pero como es una cárcel de máxima seguridad, no escapará. Aunque en realidad sí, ya escapó. Gru comienza a empacar todo porque corre peligro toda su familia. Se van a casa refugio y los Minions, ¿dónde están? Los trasladan a la LAD, ya que tienen planes para ellos. Estaban enloquecidos en el colectivo y el chofer se harta. Car dice que se comporte porque está a punto de jubilarse. De no hacerlo, verán el peor lado de él. Los Minions solo se ríen y le tiran una torta. Ni pelota le dan. Llegan al refugio lleno de casas exuberantes. Y esta es la de ellos. Ojo, que alguien lo está espiando. Ya en el refugio, Tarcerón le dice que obtendrán nuevas identidades. Gru venderá paneles solares. Lucy será estilista y se pone recontenta. Las nenas con nuevos nombres. Tarcerón pide que por favor se mantengan al margen y no levanten sospecha. Ya que siempre está con muy mal humor. Así que debe comportarse. Tarcerón antes de irse le advierte que ellos avisarán cuando atrapen a Maxime. Ahora, por fin podrá pasar más tiempo junto a Junior. Y Maxime, él está full festejando su libertad junto a sus cucas. Pide para quitarle el bebé a Gru porque lo humilló ante todo. Por más que se esconda, él lo casará. Ya es hora de jugar. Los niños se divierten en la piscina peleando como todo hermanito. Agnes no está conforme con su nuevo nombre. No quiere mentir ni llamarse Britney. Es tiempo de que vayan a karate. El bebé Gru pasará tiempo de calidad junto a su papá. Así, antes de ir, los niños preparan toda la seguridad en el auto. Gru ve unos vecinos y se acerca a ellos para saludarlos. Pero este es muy agrandado. Cero humildad. Y no le presta mucha atención. Su hija se llama Poppy. Quiere que se den con Margo, pero solo mira su celular. Cuando Gru lleva a la escuela a Margo, ella está nerviosa por comenzar todo de nuevo. Ahí también estaba Poppy. La saluda y ella le hace cara de, mira que soy re mala. Mientras tanto, los niños están siendo convocados para ir contra Maxime. Traceron luego de decir que necesitan fuerza, poder, lo mejor de lo mejor y nadie se quiere postular. Solo ellos. Así harán pruebas con ellos, diciendo que pueden que tenga poderes. O tal vez exploten. No se sabe. Pero todo salió espectacular. Cada uno de ellos con poderes diferentes. Ahora sí viene lo chido. Ellos son los Mega Minions. Cuando Agnes y Edith están en karate, el sensei le pide que le diga su nombre. Ella no quiere mentir, así que le dice que no puede. Este se enoja y le manda a sentar a la esquina de la deshonra. Pregunta a Edith si tendrá problemas con ella también. Ella dice que puede ser. Ahí no más, el sensei advierte que no tiene problema en enfrentarse a niños. Edith le pisa el dedo chiquito del pie y lo derrota. Parece que se lo ha quebrado. Lucy empezó su primer día como estilista. Y le tocó su primer clienta. Le pide que le haga este corte y esta tintura. ¿Cómo cree que le fue? Bueno, sí, ¿no? No tan bien. Maxine está súper emocionado por el nuevo armamento que tiene. Ha creado una pistola para alterar la genética y convertir en Cuca a los demás. Así sale con su máquina a la ciudad en busca de Gru. Gru estaba sacando la basura y se encuentra con Poppy. Ella le dice que es muy malo mintiendo. Sabe que él es un supervillano. Para no delatarlo, pide que le ayude a hacer un atraco mañana. Él dice que no, pero Poppy amenaza de no hacerlo. Todos se enterarán sobre él. Los Minions parecen los cuatro fantásticos y deben entrenar sus habilidades. Maxine queda sin Nasta en el camino y decide bajar a cargar. Harto de que no le lea la tarjeta de débito para pagar, se va a reclamar. Este le dice que debe seguir intentando. Se recalienta y Maxine le dispara y se transformó en Cuca para que siga sus órdenes. Lucy estaba haciendo las compras y ¿podés creer que justo estaba la señora a la cual arruinó su pelo? Al chocar con unas latas, esta señora la ve. Y al mejor estilo de Terminator, esta señora hace referencia al T-1000. Pero tranquilos, que no le alcanza. Poppy le cuenta el plan que tiene para robar a la mascota de la escuela de villanos, donde asistía a Gru. Gru no lo puede creer y dice que no le ayudará. Es pésima idea. Así que no le queda de otra que aceptar si no será revelada su ubicación. Se dirigen hasta allá. Los Mega Minions deben cumplir con su labor de superhéroes. Así van a tratar de impedir todas las malas acciones. Pero no sale como esperaban. Salvar a un limpiador de vidrio que está a punto de caer pero solo ayudan a limpiar. Bajar a un Michi de un árbol que luego de besarlo. Tiran rayos por todos lados. Va a frenar un tren sin freno hacia la gran Spiderman y casi, casi le sale. Comen una bomba y la onda expansiva hace volar a todos. En sí, un desastre. La comunidad los abuchea. Tracerón dice que el experimento fracasó y se eran retirados. Poppy y Gru llegan al castillo. Deben cortar el cristal de la ventana pero se equivocaron de mochila. Solo tenían pañales. Pide a los Minions que den la mochila correcta pero el globo aerostático al no atarlos se les fue. Se las arregla para abrir con un gancho y la tetina de la mamadera. Así ingresan y cuando llegan a la oficina Poppy iba a ingresar. Pero Gru le dice que no. Agarra un talco, sopla y ahí se ven los láser de seguridad. Así sin darse cuenta el pequeño bebé Gru ingresa y desactiva esto. Jala una palanca y encuentra la jaula del tejón. Iba a inyectarlo un sedante pero Junior abre la jaula y es inyectado Gru. Poppy activa el alarma y la directora va rápido a ver. El tejón parece que iba a atacar al bebé pero este le da su jugo y listo. Todo resuelto. Cuando la directora los ve, los persigue con toda su ira. Casi lo atrapa pero Gru le tiró crema y así zafan. Agarrando un auto, sale molando. Poppy le dice que vivió la noche más cool de su vida. Y le entregan al tejón Poppy, le da las gracias. Asegura que el secreto está a salvo con ella. La directora llama a Maxim diciendo que los dos ahora buscan al mismo. Y sabe dónde está porque el auto tenía un GPS. Así Maxim va directo allá. Gru y Lucy van a jugar al tenis, dejando solo a las nenas. Poppy está con ellas también. Cuando estaban por jugar, jura que aplastarán a Gru. Un minion entra como juez tocando el silbato cada tanto y sacando tarjeta roja. Nada que ver. Mientras tanto tocan el timbre, Agnes atiende y irá a la directora. El tejón al sentir su aroma se asusta. Poppy ve por la ventana y se va con el tejón. Avisan a Gru que hay un extraño en su casa. Activan las alertas en la agencia ABL ya que Gru fue descubierto. Hay que llamar a los Mega Minions. La directora dice que quiere recuperar su tejón. Cuando llega Gru a la casa, la directora le da una golpiza. Cuando lo quiere agarrar, lo muerde, pero se lo llevan igual. Lucy al fin pudo detener a la directora. Cuando Gru sale, no puede evitar que se lo lleve. Poppy lo ayuda a perseguirlo. Al alcanzarlo, Gru se trepa a su nave. Esto no le van a dejar así de fácil. Pero chocan con un edificio en construcción. Lo malo es que Maxine convirtió en Kuka Jr. Ahora Jr. le pertenece a él. La batalla comienza en desventaja porque usa máquina para enfrentar a Gru. Pero al final no puede y se cae. Así Maxine se enfrenta a Gru. Corta el andamio y sale volando. Gru se agarra de sus patas. Lo lleva a lo alto y Maxine le patea a Gru. Cuando estaba colgado, habla Jr. y no lo escucha. Así Maxine pisa los dedos de Gru diciendo que se despida de su hijo para siempre. Jr. parece que reconoce a su padre. Y así vuelve y lo muerde y ataca a Maxine. Sin darse cuenta, Gru le pega una piña y cae. Al mejor estilo Tiny Toon. Cuando está en el suelo, los Mega Minions llegan para atacarlo. El Minion Mole cae encima de Maxine. Y ahí llega a Lucy y las niñas. También Poppy. Jr. dice... El Doc Nefario volvió a la normalidad a Jr. Agnes volvió a ver a Loki. Todo volvió a la normalidad. Gru fue a ver a Maxine para hacer de nuevo el show de talento. Así que ahora tendrán la revancha. Ahí vemos a todos los enemigos anteriores. Todos los Minions llegan también y comienzan a bailar. Termina como toda película animada. Bailando y cantando. Esto fue Gru, mi villano favorito 4. Comenta qué te pareció la película. ¿Gru ya no es un villano? O sí. No se pierdan mi siguiente resumen. Y nos vemos en un próximo video.